Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Pundiex. ¿Qué es Pundiex? Bueno, Pundiex es una empresa que ya tiene sus productos funcionando, que ya sus productos están funcionando en distintos países de Asia. Entonces, ¿cuáles son sus productos de Pundiex? Son los dispositivos POS. Estos dispositivos POS son un terminal de punto de venta. Cuando tú vas a una tienda, cuando pagas con tu tarjeta de crédito o débito, esas son las terminales o esos son el dispositivo que te permite gestionar tareas relacionadas a la venta, así como cobros por tarjeta de crédito, de débito y también te imprime un recibo o una factura de venta. Entonces, Pundiex lo que quiere hacer es llevar estos dispositivos alrededor del mundo para que la gente tenga acceso a las criptomonedas. Entonces, aquí tú puedes ver todos los productos que ellos tienen, pues tienen como para pagar con el móvil, tienen para lo que es la tarjeta y sus productos que están saliendo. Pues esto es que ya lo que ya tiene en estos momentos circulando o que ya está en funcionamiento. Esto de aquí todavía está en desarrollo y esto también. Y bueno, este token salió o esta, vamos a llamarlo una startup que salió en enero. Ahorita se está vendiendo en distintos casas de cambios los tokens de Pundiex. Y lo que les quiero decir es cómo generar ingresos pasivos con estos tokens. Pundiex lo que hace es si tú tienes los tokens en una billetera que tú tienes el control absoluto, o sea que tú tienes el control, que tienes las llaves privadas y lo tienes ahí los tokens, vas a recibir mensualmente 7% durante el primer año. Todo esto va a ser hasta el año 2021, pero en los otros, en los siguientes años va a ir disminuyendo el porcentaje. Entonces, este año, el primer año, nos está dando 7% mensual de la cantidad de tokens que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver eso. Eso podemos ver aquí Pundiex. Bueno, aquí hay un artículo donde ellos escriben cómo recibir y hasta cuándo podemos recibir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si tú compras los tokens en un exchange o en una casa de cambio, puedes llevarlo a las billeteras donde tienes las llaves privadas. Eso puede ser MyEtherWallet, esta billetera de aquí, MyEtherWallet, o MetaMask, que es una extensión para Chrome. Para esto lo instalas, puedes tenerlo acá o puedes tenerlo en MyEtherWallet. Entonces, lo tienes ahí y ahí te va a llegar mensualmente los, van a ser ellos mensualmente, hacen los snapshots y te están dando el 7% de la cantidad que tú tengas. Entonces, hasta cuándo va a ser, aquí te explica, aquí está escrito todo, hasta cuándo van a ser los pagos y todo. Por aquí está, por aquí visto, aquí está. Los primeros, los primeros 12 meses, o sea, este año, te van a dar 7.3%. Luego, el siguiente año, el siguiente año nos está dando 2.1% mensual y pues ya el último, el último año que es hasta enero del 31, te va a dar 0.8%. Entonces, que este, este año pues está, el porcentaje está, está mucho mejor, ¿no? Que son 7% mensuales, pues ningún, ningún banco te da esa, esa cantidad y por tan solo tener esos tokens en una billetera, pues te están dando un 7% mensual, ¿no? Supongamos que tú inviertes mil dólares, ya estás recibiendo 70 dólares mensuales y más si, si la, si el token sube de precio, pues ahí estás ganando mucho más, ¿no? A ver, vamos a ver, yo tengo aquí esos tokens, vamos a ver por aquí, esto es mi, mi, mi dirección de mi billetera. Aquí vamos a ver Pundix, por aquí tengo NPXS, tengo 586.366 moneditas que cuestan más o menos 4.800 dólares. Vamos a ver lo que, lo que ha ingresado, mira, aquí está esos 3 meses que yo tengo, pues me llegaron aquí, estas, estas cantidades, ¿no? Aquí 37.249, el último, el último mes, pues aquí está hace, hace 8 días, este de, de mayo, pues me llegó esta cantidad, ¿no? Es como un interés compuesto, o sea, si tú no mueves, si no vendes, pues de la cantidad que se va acumulando, se va acumulando y cada, cada mes vas a recibir mucho más, mucho más, ¿no? Entonces, eso es, entonces, ¿dónde podemos comprar esta, esta, estos tokens? Pues nos vamos aquí a lo que es CoinMarketCap, el precio en este momento de Pundix es de 0.082 dólares, ¿no? Y, pues aquí podemos ver la, la gráfica, cómo ha subido, ha subido bastante, y, ¿dónde podemos comprarlo? Pues aquí está, nos vamos a Market, puedes comprar en Idex, puedes comprarlo en Dex, estos son unos casas de cambios descentralizados, yo compré en lo que es Idex, Idex es esta de aquí, aquí podemos ver Pundix, y luego de comprarlo en, en el Exchange, lo envías a MyEtherWallet para poder, para que te pueden dar mensualmente, o para que pueden hacer el snapshot mensual y darte el 7% de, de ganancias, ¿no? Porque ese es el 7% de ganancias de la cantidad que tú tengas. Bueno, a mí, para mí, pues tiene, tiene un buen futuro esta, este, este criptomoneda y, y todo esto, estos dispositivos que están implementando, ¿no? Bueno, entonces, es eso que lo, lo que les quería comentar, porque hay, hay muchas, muchas maneras de, de generar ingresos con las criptomonedas, a través del staking, del trading, de la minería, lo que son masternodes, de los, de los ICOs, Después vamos a, vamos a hablar más de los ICOs, de los Airdrops, ¿no? Tener buenos ingresos mensuales y simplemente es cuestión de, de buscar información para poder generar estos tipos de, de ganancias, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería traerles, ya estaremos, estaré trayendo más videos más adelante y porque, pues, he dejado el canal abandonado mucho tiempo y vamos a seguir, seguir haciendo videos, seguir haciendo inversiones, seguir, este, buscando distintas maneras de, de generar ingresos, ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que vamos a hacer y, nada, bueno, entonces, nos vemos, a, en los próximos videos, chau, chau.